Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Bueno, estamos de vuelta en este espacio A Primera Hora, y A Primera Hora nos visita Leidy Bautista, quien es diputada por la circuncisión número 4 de la provincia de Santo Domingo, la diputada más votada del país, y también es la secretaria general del Frente de Mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenida, Leidy. Tiene mucho trabajo, Leidy. Buenos días, así es, de verdad que, bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa, para mí más que un placer, y también compartir con una colega, no colega, con pueblana de mi municipio que ponemos en todo lo alto, mujer, que hemos logrado marcar un antes y un después y poner a nuestro municipio en alto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por venir, que es la primera de muchas, que esperemos que nos acompañes, y yo quiero empezar con un tema que tiene que ver con una mujer, Leidy. El fin de semana vimos, bueno, ayer, la destitución de la coronela directora de la cárcel de la Victoria, tras el incendio que provocó la muerte de 13 presos, reos. ¿Qué te parece a ti esto? Sobre todo porque el mensaje que se da con una persona designada hace 22 días, ante una situación donde dicen que ella entró con mano dura para limpiar en esa cárcel de la Victoria. Mira, lo que se dio ahí, se han visto muchas opiniones de manera abierta. Realmente, para medirla, bajo el nivel de responsabilidad, entiendo que esa no es, no le era el senador para decir, bueno, lo hizo bien o no lo hizo bien porque fue muy poco tiempo. Así es. Realmente, por desgracia, se dio una situación de entrada ante su posición, y yo entiendo que quizás las medidas tomadas fueron para hacer una u otra investigación, para que eso se pueda ver de fondo qué pasó. Y podríamos decir que un poco apresurada también la toma de decisión, pero al final lo que se busca es saber guardar la vida de todos. Se tomaron medidas de precaución, vuelvo y repito, quizás un poquito apresurada, pero hay cosas que hay que tomar, las decisiones que se deben de tomar, igual, se tomaron. Levy, ya pasando directamente al plano de tus aspiraciones, aspiras ahora a la reelección como diputada, ya con el reto de superar por lo menos la votación del proceso pasado, que fue una votación histórica por encima de los 28 mil votos. ¿Cómo ves la aceptación de la gente con respecto a la candidatura y cuáles son las principales propuestas que lleva tu propuesta política? Mira, nosotros, primero que nada, muy agradecida de Dios. Porque desde que iniciamos el proyecto en el 18 hasta el momento, no hemos mantenido en la calle a tiempo completo. O sea, yo siempre le digo a nuestras personas que no somos una candidata ni una diputada de cada cuatro años, sino una diputada a tiempo completo. Y de verdad que este trabajo constante nos ha permitido a nosotros seguir avanzando y ocupar una que otras posiciones importantes. Como Secretaria Nacional de las Mujeres, logramos esa posición el año pasado. Entiendo que es fruto de nuestro trabajo y del equipo que nos acompaña. Y en la actualidad nos colocamos como número uno. Las encuestas nos colocan como número uno. Pero eso se debe también a la cercanía con la gente. Nosotros tenemos una oficina de gestión social en la cual recibimos cientos de personas semanales. Esa oficina nos permite a nosotros conocer en tiempo real cada rincón del municipio de Santo Domingo Oeste. Y en base a ello, entonces, nosotros poder llevar una que otra propuesta o soluciones a los diferentes barrios de nuestro municipio. Eso nos ha permitido a nosotros poder seguir en el posicionamiento, por lo que entendemos que en base al trabajo constante podemos superar los números que obtuvimos en el 2020. Levi, hacia dónde... Ya tú hablaste ya de esa parte social. A veces la gente se confunde. Cree que un diputado puede hacer un sinnúmero de cosas. Cuando un diputado tiene, primero, un sinnúmero de temas, como fiscalizar, representar, pero no es tan amplio como la gente quisiera. Exactamente. Entonces, ¿hacia dónde irá? ¿Hacia dónde ha ido en estos cuatro años esa línea de trabajo? ¿Y hacia dónde piensas orientarla en el caso de que ganarás en los próximos cuatro años? Mira, nosotros sabemos cuáles son las limitaciones de un legislador. Legislar, fiscalizar y representar. Ahora bien, nosotros como proyecto y tratando de marcar un precedente en la política de nuestro país, la parte de representación nos permite un contacto directo y el día a día con la gente. Y es la que entendemos que hemos abrazado más. La parte de representación. No nos hemos acomodado solamente en fiscalizar y representar, sino en fiscalizar y legislar, sino en representar. Eso nos ha permitido a nosotros lograr que incluso otros colegas, diputados y sanadores, tomen de ejemplo los trabajos y la propuesta que hemos ido llevando en nuestro municipio y la han implementado en sus diferentes demarcaciones. Hay funciones que no son propias. Por ejemplo, nosotros en nuestra oficina de gestión social, muchas de las obras que hacemos no son propias de un legislador. Porque, vuelvo y repito, si nos vamos a las tres funciones básicas, estaríamos en nuestra oficina sentadito y saliéramos al final a esa campaña. Pero no. Hemos dado una milla extra. La hemos dado. Porque tenemos la visión de que muchas cosas, desde adentro de la política, tienen que cambiar. Y también entendemos que alguna que otra han ido cambiando. Incluso hay candidatos a diputados que han tenido que salir antes de tiempo. Porque, vuelvo y repito, muchas veces se veían a final de una campaña. Y ahora lo hemos visto antes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido programas de fumigación cuando una persona va a la oficina y no habla de que en su sector hay un brote de dengue, ahí nosotros activamos un programa de fumigación que con el tema de limpiar los cédicos, que con el tema de dar agua potable, eso no ha permitido a nosotros estar en la calle de manera activa, pero también ha motivado a otros, no solamente de mi municipio, repito, de otras provincias, a hacer programas sociales a favor de la provincia que cada uno representa. Esos programas nosotros los llevamos de manera particular, como empresaria, y también tocando puertas. Y ya como legisladora y tocando puertas, al momento de canalizar una que otra cosa, nosotros también tocamos puertas a algunos amigos, tú lo sabes, que nos hacen ciertas solicitudes que no están a nuestro alcance, pero servimos de enlace y servimos de canalización. Porque al final, la gente vota por una persona que le represente y que tenga cercana hacia ello. Nosotros tenemos como eslogan una como tú, que no lo hemos cambiado, porque sé dónde salir, sé dónde estamos y también sé dónde queremos llegar. Y el sector que represento es un sector muy, muy vulnerable, que hace poco se mencionaba incluso en el mapa de la República Dominicana. Y ese sector ha sido visto de una gran manera ha tenido la visita del ministro de Interior y Policía, ha tenido la visita del jefe de la policía, ha tenido la visita de la vicepresidenta y hace poco también la visita de la primera dama. O sea, que hemos logrado llamar la atención de esa comunidad olvidada que se ha levantado con una candidatura oriunda de un sector, vuelvo y digo que, quizá ni se hubiese pensado que podía sacar una candidatura a diputada y de la manera en que salimos. Más sin embargo, ya existimos. Parte de los programas que lleva nuestro gobierno, como el programa de Familia Feliz, se están incorporando en la zona de expansión. O sea, ya hay muchas personas de la parte alta del municipio que se están mudando a la zona de expansión por las edificaciones y las inversiones y las inversiones que se han hecho. Pero también tenemos el parque industrial Distrito Nacional Disto, que es una, funciona como una zona franca que hay muchísimas empresas donde también la mayoría de las industrias de Herrera y de otros sectores están emigrando y nos está permitiendo ese empleo, ese empleo manía a los ciudadanos del municipio. Muchas veces las personas que operaban eran de otras demarcaciones, más sin embargo, ahora hemos alzado nuestra voz y luchado para que la mayoría de los empleos sean de las personas del municipio Santo Domingo o Este. Entendemos que dentro de la propuesta que llevábamos en el 20, esa era una de las demandas de que los jóvenes decían que no tenían oportunidad, solicitamos un íntegro, se aprobó, estamos esperando la construcción del mismo, solicitamos un hospital, también se aprobó, también estamos en espera de la construcción del mismo. ¿Pero se aprobaron los fondos para eso? Exactamente, se están designando dentro del presupuesto para que esas comunidades que la demanda que tienen son esas de educación, de capacitación, de salud, son servicios básicos que como ciudadanos no corresponden, entonces podamos adquirirlo. Claro, tú sabes que tú decías algo interesante, yo que soy compueblana de Leyvi, que conozco la zona de Santo Domingo Oeste, a mí me chocó mucho que teniendo un alcalde del mismo gobierno como Andújar en su momento, ahora tienen a Francisco Peña, estaba tan descuidado a nivel municipal del tema de la recogida de la basura. Cuando fue la vicepresidenta en una de esas visitas que tú dices, que fue a una actividad en el Colegio de la Hora de Dios donde yo estudié, el mismo día entre el Colegio de la Hora de Dios y la Clínica de Orden de Malta que hay una callecita corta, pequeña, estaba hecho un mar de basura y ahí estuvo la vicepresidenta. ¿En algún momento has o tuviste constancia o contacto con el alcalde para evitar este tipo de cosas y qué pretenden hacer con Francisco Peña para que esto no sea una norma? Porque puede ser que se haya normalizado ya. Mira, de verdad que el municipio gritaba una sola voz, ese desorden de basura en la cual todavía nos encontramos. A veces tú puedes tener, tú puedes ser el que diría la institución pero también tú cuentas con un equipo. Claro. Y yo entiendo que el equipo todos juntos debemos de velar o deberían de velar por la organización. Entiendo que fueron situaciones que marcaron mucho la toma de decisiones que se dieron ahora el 18 de febrero por la cual ya el actual alcalde sale el 24 de abril y entraría Francisco Peña. En la gestión de Francisco Peña se puede decir mucha gente incluso lo demostraron con el voto entendían que su gestión situaciones como esa no se daban. Ahora bien, la alcaldía no solamente es recoger basura. Yo participé en una comisión bicameral de ordenamiento territorial que la presidía Faride y dentro de esa comisión y de esa ley son muchas las cosas que es desde un gobierno municipal se deben de trabajar. Y yo entiendo que bajo esos lineamientos cada ayuntamiento debe de regirse para hacer una buena gestión. Aprovechar que estamos en el tema municipal aunque no le corresponde a Levy que es legisladora pero sí como como representante del territorio en las lluvias de noviembre una de las mayores afectadas fue el municipio de Santo Domingo Oeste una gran cantidad de desastres y de muertes. Tú como legisladora algo obviamente depende de la parte municipal y del gobierno pero en tu característica de representante algo sobre en ese sentido un empuje de algún tipo de proyecto para esa situación que murieron muchas personas del municipio. Sí, mira de verdad que nuestro municipio fue muy afectado y fueron pérdidas que marcaron mucho marcaron mucho el país el municipio y también el partido porque dentro de ello hubo un un presidente de una zona que murió. Ahí eso tiene doble doble nivel de responsabilidad tanto del gobierno pero también de los habitantes. ¿Qué sucede? Tenemos una comunidad que se llama Arroyo Bonito totalmente poblada óyale el nombre Arroyo Bonito ahí arvía un lago se seca y la gente construye ya tú sabes que el río busca su causa una construcción donde murió el señor negro de unos apartamentos que da como entre la 27 entrando por Manu Guayaba la calle principal donde se hicieron construcciones que incluso estaban paralizadas en un momento esas obras porque había un tema luego se aprobó a través de la municipalidad y esas fueron una de las paredes que se desplomaron ocasionando la muerte de tres personas en ese sector tenemos temas de cañada el municipio de Santo Domingo Oeste está rodeado totalmente de cañada nosotros nosotros en el 2021 aprobamos un proyecto un préstamo con la CAS para el saneamiento y la continuidad de la segunda etapa de Guajimía y Fellito ha intervenido varias veces la misma comunidad de San Miguel con todos los sectores aledaños porque es una de las que más sufre pero en las lluvias de febrero de verdad que fueron cosas que marcaron mucho porque en lugares donde nunca nunca se habían dado inundaciones se dieron como son los sanjuaneros esa cañada totalmente se rebosó el residencial Vanessa que está frente a la bohemia por igual y fruto de ello también es la falta de conciencia por eso digo que hay doble nivel de responsabilidad cuando usted ve que en su comunidad están tapando un terreno o una cañada para convertirla en terreno hay que denunciar hay que denunciar para que cosas como esas se paren porque cuando usted tapa una cañada al momento de las lluvias vienen las inundaciones y se provoca lo que se dio el pasado mes de febrero o sea en pasado año Fellito en conjunto con el gobierno fue el ministro de la presidencia Joel Santo tuvimos muchas intervenciones de las autoridades donde ahí se asumieron algunos niveles de responsabilidad para acompañar y buscar las soluciones ante lo sucedido se buscaron soluciones a corto plazo nosotros incluso desde nuestra oficina también intervenimos de manera rápida ante las precariedades que se estaban dando ¿cuáles eran? la gente se quedó sin cama la gente se quedó sin estufa la gente se quedó sin nevera que es lo más básico que tú tienes que tener en un hogar donde dormir donde cocinar y donde guardar tus alimentos pero también se hicieron algunas mesas de trabajo Gloria Reyes en conjunto con el señor Víctor Castro fueron enlaces directos que se mantuvieron recorriendo cada sector que fue afectado haciendo levantamiento buscando soluciones a corto mediado y largo plazo entonces hay que seguir trabajando haciendo eso porque no es solamente llevar en seres sino trabajar desde la matriz la problemática que tenemos ya sea desalojar las personas que viven en esos sectores que cuando vuelva a llover va a volver a suceder porque hay que estar en lugares donde no deben de estar y ya para finalizar yo recuerdo porque estaba muy activo en el proyecto de la juventud del expresidente Hipólito Mejía toda la labor llevábamos una candidata joven a diputada y sé que tú tuviste que enfrentar muchos desafíos tanto como mujer como joven también hoy tienes la posibilidad de ser la secretaria general del Frente de Mujeres y tu historia sirve de ejemplo también para que más mujeres decidan participar en política si pudieras enviarle un mensaje a las mujeres de la República Dominicana sobre por qué deben motivarse a participar en política y por qué hacerlo en un partido que te dio el espacio y la oportunidad de participar como el Partido Revolucionario Amén así es nosotros llegamos joven mujer y agradezco de verdad al PRM que entiendo que ha sido uno de los partidos que ha brindado la oportunidad a la juventud de destacarse y de ser parte nosotros enfrentamos muchos retos y seguimos pero también entendemos que hemos logrado que muchas mujeres jóvenes logren levantarse logren aspirar en mi municipio tenemos un ejemplo vivo de una mujer que por décadas simplemente fue dirigente del partido y en esta ocasión quiso tomar la iniciativa de ser candidata y lo logró ella le dice en su sí de la cruz la conocemos como la chichigua y marcó un antes y un después entre los dirigentes pero también entre todo el ciudadano nosotros como secretaria de la mujer hemos llevado muchas charlas a nivel nacional y es muy bonito cuando luego que tú terminas una conferencia te escriben mujeres y te dicen mira tu discurso me marcó me voy a atrever y voy a aspirar y de esas mujeres hay algunas que hoy son regidoras y otras que también están postuladas como diputadas decirle a las mujeres que nos motivemos que nos apoyemos y que nos atrevamos de la única manera que nosotras vamos a estar plenamente representadas estando dentro donde se tomen las decisiones de poder o no tanto de poder sino de participación y quizá por eso hasta el momento hay cierto nivel de desigualdad porque en la mesa del diálogo la mayoría son hombres entonces debemos de seguir haciendo aunando esfuerzo empujando luchando y batallando de ocupar un espacio en esa mesa para que desde adentro donde estemos podamos opinar a favor del género que representamos para que podamos ser más la que estemos en esas posiciones el viernes pasado nuestra secretaria general del partido también alcaldesa del distrito nacional dio una conferencia muy bonita en la sede y ella dejó un mensaje muy positivo porque se dice que las mujeres no apoyamos mujeres hay muchas cosas que están cambiando verdaderamente muchas mujeres si estamos apoyando mujeres en nuestro equipo político y en todo el proceso la que nos acompañan en su mayoría son mujeres porque se han sentido identificadas y hemos entendido el mensaje de que desde adentro es que podemos trabajar para dar nuestra opinión para ocupar espacio así que mujer dominicana no solamente perremedista mujer dominicana motivémonos a ser parte de la historia de la política en nuestro país así es yo la tengo a ella que me representa así es así es agradecerte Levy por la visita y recordarte que estamos siempre este espacio está siempre a la orden con eso nos vamos a una pequeña pausa y en breve venimos con más nos visita Dari Sánchez viceministra de la mujer seguimos con más en este espacio a primera hora no se quiten estás viendo a primera hora un programa pensado para ti